de cómo vamos a hacer estructuralmente para fortalecer las compras públicas a la economía campesina, a la economía familiar, a la economía comunitaria. Y me voy a tomar un atrevimiento, espero no me maten. Pueden mirarme feo, pero no me maten. La doctora Ingrid, la candidata Ingrid, se tiene que ir en un vuelo de avión. Entonces, si podemos darle la palabra primero en estos dos minutos, ¿sí? Sí. No me maten porque no los mire. Bueno, mil gracias. Nada de matar aquí en Colombia, hombre, tranquilo, don Dario. ¿Qué problema hay? Como ella sí está invitada en Cartagena. Candidata, ¿cómo garantizar un modelo inclusivo entonces donde participe la agricultura campesina, familiar y comunitaria? Bueno, primero entender el peso del Estado en las compras de alimentos. Solamente los alimentos del PAE y el ICBF son 2.6 billones de pesos y a eso hay que añadirle las compras de alimentos para las fuerzas militares, para los hospitales, para las cárceles, en fin. Realmente el poder del Estado ahí es muy importante. Ahora, en la ley de compras públicas de alimentos se establece que el Estado debe tener por lo menos un 30% de cupo para los productores familiares, campesinos, asociativos, etc. Yo quiero que nosotros aumentemos esto al 50%. Es decir, que realmente le demos la parte que le corresponde cuando sabemos que el 70% de los alimentos están producidos precisamente por estos productores. Ahora, para que esto funcione necesitamos acabar con la corrupción. Por lo menos sí tenemos que tener muy claro que los procesos de contratación de todos estos alimentos se tienen que hacer de manera transparente y para eso necesitamos organismos de control, vigilancia y de eso me encargo en mi gobierno. Para que esto funcione también necesitamos conectividad. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya la posibilidad de establecer un precio justo entre la oferta y la demanda y para eso yo les estaba hablando de las plataformas digitales que vamos a implementar en mi gobierno de manera que también la compra pública transite por esas plataformas y nos permita total transparencia. Y por último, vamos a fortalecer todas las formas asociativas. Esa es la mejor manera de empoderar a nuestros productores y darle por lo tanto la posibilidad a los consumidores de estar en el mejor de los mundos con el mejor de los precios. Candidata, gracias por acompañarnos en este espacio porque la están viendo en todo el país, a usted y a los demás candidatos que tenga un vuelo y que alcance a abordar. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, continuamos entonces con John Milton Rodríguez. Déjeme, permítame hacer algo que creo que todos quisiéramos decir, despedir con cariño a la doctora Ingrid, nuestra colega hoy en el debate, pero decirle a Fede Municipios que aquí hay ocho candidatos a la presidencia de la República en el tarjetón y que nos parece, creo que eso lo puedo hablar por todos, nos parece el colmo que haya esta discriminación frente a la participación democrática que hay en este país y más con Fede Municipios. Eso da mucho a entender el centralismo del poder y algunos grupos que están interesados en visibilizar otras candidaturas serias y honestas que hoy estamos aquí, por ejemplo, presentes y por eso le agradecemos al Canal Capital y a los canales regionales esta oportunidad democrática de mostrar el país y no como el centralismo hace, que perfila solamente dos o tres para sus propios intereses. Dicho esto, respondo. Mire, yo pienso que nosotros tenemos una gran oportunidad, solamente en el plan de alimentación escolar tenemos 2.6 billones de pesos de demanda en los temas de la parte agrícola. Si usted le suma eso, lo que son las fuerzas militares, lo que es el sistema de las cárceles en Colombia, los hospitales, tenemos una oportunidad grandísima para dársela a nuestros campesinos. ¿Por qué no hacerlo? Claro, de forma eficiente. No estoy de acuerdo obviamente en apoyar ineficiencias, pero lo podemos hacer eficientemente y garantizarle esto obviamente a los campesinos de Colombia. Darío, una cosa que me impresiona muchísimo, ¿sabes que solamente el 3% de los alimentos en Colombia no tienen intermediación? El 97% tiene intermediación. Hay que volver al concepto de los mercados campesinos, hay que volver al concepto de ser más eficientes los temas del contrato en el tema de agricultura. No podemos seguir nosotros con esos temas que hacen que los campesinos se queden sin oportunidad porque cuando su producto finalmente llega a la mesa, los colombianos queda por fuera de competencia en precio. Necesitamos avanzar en los temas de créditos blandos y vuelvo y insisto, la necesidad de la tecnología y la conectividad para favorecer obviamente el desarrollo de la ley 2046 del año 2020 que permite obviamente esa facultad de las compras públicas a favor de los campesinos. Gracias, candidato. Le recordamos, este no es un espacio de debate, es un foro técnico académico donde cada candidato tiene la posibilidad de compartir sus ideas sin tener un espacio de réplica. Seguimos con Enrique Gómez. Bueno, Colombia Compra Eficiente ya tiene abiertas las categorías para el PAE, el INPEC y algunos programas de apoyo local para adulto mayor. Gran parte de estas grandes entidades pues tienen unas economías a escala aún en las regiones que digamos el productor familiar individual no puede suplir y tienen unos requerimientos mínimos de calidad, presentación y entrega. Yo he visto con éxito en algunas regiones del país el mercado social a 50 mil pesos con una presentación básica, pero es lo que llamamos comúnmente el lichigo. No hay producto procesado si hay una obligación de entregar porcionado y pesado y lavado y son programas que son interesantes, generan buen ingreso, pero obviamente el gran problema es la capacidad de entregar en economías a escala. Creo que la salida es a través del mutualismo y del cooperativismo en las cooperativas de comercialización. Hay que volver a crear la cultura cooperativa. Se ha devaluado desgraciadamente, salvo de pronto en departamentos importantes como Antioquia, donde sigue siendo muy robusta. En el resto del país ha tenido un problema de prestigio, ha tenido problemas de corrupción y yo creo que es importante volver a esa cultura porque el que se asocia a través de la mutual o de la cooperativa pues tiene la capacidad de darle ese proceso, tiene la capacidad de generar los volúmenes que las entidades que compran requieren y obviamente tiene la capacidad también de generar las ofertas alternativas de productos procesados que están incluidos en las grandes compras como las de las fuerzas militares que no solamente necesitan productos frescos. Yo creo que hay una ruta y la ruta es la tecnología y eso asociado a las cooperativas de comercialización que le den algo de valor agregado, insisto, donde el campesino en la finca, en la vereda o en la región, que puede ser uno de los roles de la RAP, pueda generar el valor agregado para poder participar en economías a escala de compra eficiente. Gracias, candidato. Luis Pérez. Yo tengo la convicción que esa ley de compras no ha sido exitosa, empezando porque hay una mesa nacional de compras, como le parece un campesino nacido en la vereda Yaguarí y que tiene que ir a ver si esa mesa nacional de compras le acepta llevar su mercado. Tenemos que buscar unas oportunidades acordes a nuestra realidad. Tengo la propuesta de crear en todos los municipios de Colombia los restaurantes humanitarios, porque aquí hay más de 20 millones de personas que no comen tres veces al día, como debería ser lo normal. Así como en cada municipio hay una escuela, hay un hospital, hay una alcaldía, deberíamos tener también un restaurante humanitario. Para mí la violencia más cruel contra el ser humano es el hambre, no hay violencia más cruel que el hambre. Y si tenemos hospitales y tenemos escuelas, ¿por qué no también resolvemos el problema del hambre? Esos restaurantes humanitarios pueden ser unas entidades que pueden hacer buenas compras. Yo creo que hay que recuperar las plazas de mercado nuevamente y pulirlas y hacerlas modernas. En las plazas de mercado se consiguen los productos 40 o 50 por ciento menos que en los almacenes de cadena. No nos podemos olvidar de las plazas de mercado ni en las ciudades ni en los municipios. Y también el Estado debería crear algo similar al IDEMA, que tuvo un buen servicio que protegía a los campesinos, quitándole toda la burocracia y todos los problemas que tuvo en su momento. Gracias, candidato. Finalmente, Sergio Fajardo. Sí, tenemos una ley y como pasa habitualmente en Colombia, pues estamos llenos de leyes, de promesas, pero vaya a ver cómo funciona y cómo podría hacerse una implementación de esa ley. Doy un ejemplo, el programa de alimentación escolar, que es el primero, compra pública asociada con los productos del agro. Lo que se han robado, pues no está dicho y es un programa nacional. Nosotros hicimos un programa que era en cada municipio queríamos que la producción de los campesinos en ese municipio fuera el insumo principal para alimentar a los niños y a las campesinos, los tenemos que formar, acompañarlos en la producción, después en la preparación de los alimentos y así íbamos certificando municipios que se podían alimentar a sí mismos. Cuando digo esto, es un ejemplo para entender lo que hay que hacer en Colombia. Nosotros tenemos una propuesta, Nueva Generación Campesina. Es un proyecto de educación para darle sentido a nuestros chicos y chicas de permanecer en el campo con una educación diferente. La mayoría de los campesinos hoy son de edad avanzada y la mayoría de los campesinos no quieren que sus hijos e hijas permanezcan en el campo. Eso lleva a un proyecto de extensionistas, que es esa forma de llegar a los territorios para educar en los territorios. Es un gran proyecto educativo que va acompañando a esa nueva generación campesina. Y hay una forma de educar en el campo que la utilizamos perfectamente y que se llaman las escuelas de campo. Se tiene una parcela, vienen diferentes campesinos, se enseña a cultivar de la mejor manera. Ahí de verdad se pueden asociar porque permanecen al mismo territorio. Y en esa asociación con crédito los acompañamos para que puedan ser proveedores de las instituciones públicas que nosotros necesitamos. Pero es muy fácil decir que vamos a darlo, pero hágalo y sepa cuál es la ruta. Y lo que yo les estoy explicando es una ruta para hacer las cosas bien hechas y está probada que funciona. Gracias.